Me gustó el picadito, bueno. Vamos a ver el paquetito relacionado con la final solamente de ayer, ¿eh? Que quede claro. Vamos a ver, por ejemplo, el gol de Marco Rubén en este tremendo partido que termina 4-3 a favor de River. Qué bien corre el contragolpe central. Es muy bueno también el pase de Teo, pero claro, miren lo que hace todo Marco Rubén. Recepción y definición rápida, porque todos se quedan con la recepción de Zurda, que es muy buena, pero si él no define rápido, casi de media vuelta, lo podía tapar batalla, entonces es doble el elogio para Marco Rubén. No solamente por la recepción de Zurda, por el giro con el cuerpo, sino además por la muy buena definición, insisto, inmediata derecha después de un delicioso pase de Gutiérrez. ¿Sabés por qué es muy difícil el control? Porque viene chocando con el defensor también. Primero porque la pelota viene muy alta, porque viene bombeada, porque la tiene que bajar. Y además viene chocando con el defensor, él no queda desequilibra, lo toman y él no se desequilibra nunca. Pero hoy es un delantero tremendo que se equivocó mucho porque lo echaron y lo echaron muy bien. Casi sobre el final del partido. Bueno, yo ayer escribía que Augusto Batalla venía teniendo un nivel parejito, sin destacar demasiado, pero sin grandes errores. Hasta acá, hasta que llega Boca y llega Central. Dos partidos cumbre, dos partidos claves, los cuales él acá no tiene que discutir. Para mi gusto, o sea, puede discutir, pero no tiene razón. Puede discutir la mano de Busto. Sí, la mano puede ser porque en el giro ahí la acomoda un poquito. Ahí la acomoda con la zurda. No sé si tuvo o no intención, pero bueno, fue muy rápido. Pero acá no había infracción. No, yo no había infracción tampoco. De ninguna manera. Sale flojo batalla. Él va sin la convicción necesaria para romper ahí arriba. Claro, y encima, otro gol de Central tiene que ver con un rebote largo. Este quizás era más difícil, ¿no? Porque la pelota venía hacia abajo, cerca de su pierna izquierda. Se tira al alquilo el rebote y claro, Marco Rubén, un delantero impresionante que tiene el fútbol argentino hace un par de años largo. Marca de rebote para Central. Lo que parecía encaminarse a la Copa Argentina para el equipo de Checho Güell. Finalmente pasó todo lo contrario. Qué difícil, ¿no? Qué difícil para Central de ahora en adelante. Bueno, faltaba un poquito para el final. Trotor Ciclini traba y después mete. Con todo, un patadón importantísimo del trotor Ciclini y se llevaba a tarjeta amarilla. Contra ella, Alonso entró muy bien. Hizo un gol decisivo y este es tremendo. 32 segundos el gol, Alonso. Vamos a ver esta patada. No, mejor dicho, el codazo, el codazo de Marco Rubén a Martínez Cuarta. Codazo en la cara. Él decía ayer, creo que era para doble amarilla, pero me expulsó directamente. Yo creo que era para la roja directa. No, no. Lo va a buscar y le mete el antebrazo en la cara directamente. Yo creo que está bien expulsado. Acá no hay dudas acerca de la sanción de Lustó. Sí, sí. Yo, a mí me parece y sigo pensando que no fue penal el segundo que le dan a River, pero en esta no tengo dudas. Bueno, Teo Gutiérrez discute primero con Alario. Primero le dice cosas antes del patear al penal. Alario, que no se iba a poner muy nervioso, ¿no? Lustó le dice, bueno, ya está, termina ahí. Teo habla, habla. Teo conocía a muchos de los jugadores de River, claro, de este plantel. Teo Gutiérrez jugó su partido. No destacó mucho futbolísticamente, pero sí, básicamente ahora, a la hora de hablar. Y de Alessandro se peleó con todos, ¿eh? Sí, sí, de Alessandro también. Discutió con Coudet, con Garcet, que lo tuvieron compañeros, con Teo. Vivió un partido, claro, bueno, hoy anunció que se va. Finalmente vuelve a Internacional de Porto Alegre a jugar en la segunda edición del fútbol de Brasil, pero antes, campeón con River, se peleó con todos. No fue FAO, no fue FAO, y de Alessandro lo hablaba. Llegó un momento en que ya era más hablado que jugado el partido. Partí le fastidió. ¿Y esto? Y esto va yendo al vestuario. Teo, si a vuelta le salgo a un asistente de River, que se pone un hueco. A ver, escuchemos. Esto fue en el pasillo en el entretiempo. Sí, 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 sí. Entre el primer y el segundo tiempo. Qué caliente estaba todo. Más curiosidades. Este es el gol de Alonso. El de Alario. El de Alario, perdón. La plata que le baja a Alonso y el gol de Alario. Y acá, dame una, dame una. Es lo que pedía Augusto Batalla, que claro, venía de dos errores graves. Dame una, por favor, le pedí a Dios, ¿eh? Yo calculo que lo que pedía no era una tajada, sino que lo que pedía era que terminara el partido así. Dame una alegría, dame una sudada, qué sé yo. Un poco de todo. Ya chocó después del partido. Y bueno, este... No sé qué... Hoy no puedo hacer un análisis del juego, ¿no es cierto? Sí que... A veces es inentendible no saber por qué este club no puede ligar nunca, ¿no? Después podremos decir acierto, podemos decir virtudes, defectos, pero bueno, pero bueno, lamentablemente no llegamos. He estado en estos últimos días masticando mucha bronca y mucho veneno y hoy ese veneno es placentero porque el fútbol te da revanchas permanentemente, te podés equivocar. El tema es poder resistir, poder levantarte, poder volver a tomar decisiones y a veces salen bien, a veces salen mal, pero no... en ningún momento desbordarte. No me gustó que le hayan barriado después del clásico. Cuando querés ser ejemplo y venderle yogures a los nenes tenés que ser más cuidadoso con las declaraciones porque si no, después te deprimís y te vas a jugar al golfe. Entonces, festejá tranquilo, pero no barriés a la gente de River que es muy respetuoso. Dijo que se burlaba de la gente de River, dijo que Batalla tuvo miedo cuando él viene de un episodio poco feliz en la cancha argentina, entonces me parece que... si el medio argentino lo estresa, este tipo de cosas tampoco suman y la gente de River no se merece el bardeo porque siempre fue muy respetuosa, se bancó el 4-2 y no se mereció lo que pasó a los días siguientes.